¿Pero quién es Marlon G., un joven futbolista que se encuentra en los registros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de rol y función como volante en un equipo de segunda categoría en la provincia del Guaya? El joven ha actuado como deportista activo en los campeonatos de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. ¿Y él es el de la foto, el que sale? Sí, claro, él es, sí. ¿O sea, lo identifica plenamente? Claro, o sea, yo no sé, de pronto se dañó, por eso dice que lo han botado de la barra. Se convierte en un delito primero porque era un acto público y hay cámaras, videos, perdón, ¿ya? Entonces aquí ya no hay violación a la intimidad ni de las personas, ni del buen nombre, ni de la persona, ni tampoco, de verdad, de la intimidad de un acto, ¿ya? Aquí hay cámaras de seguridad, inclusive yo escuchaba ahí que decía que hay cámaras y que se van a pedir el video de esa cámara. Entonces, en ese momento se constituye un acto público, inclusive en los medios de comunicación y las redes sociales. En el vecindario de Marlon, la mayoría no quería tratar del asunto. Los pocos que indicaban algo, solo acotaban en su opinión personal lo que habrían hecho con sus hijos en estos casos. Una opinión como madre, que tenemos que estar más atentos a nuestros hijos. La vida de ahora está muy dura, la calle está demasiado dañada. Cuidar un poco más a nuestros hijos. No me gusta el estadio, no me gustan los partidos, no me gusta por mucho relajo que hay en los partidos. No, no me gusta, no me llama la atención. Soy bien desconfiada, no quiero que mis hijos quise en los estadios, ningún estadio. Si prohíben una cosa en uno, que prohíban en todo, en general. Cada padre tiene que ver cómo hace con sus hijos. Por los hechos ocurridos en el Estadio Monumental, la dirigencia de Coafútbol decidió castigar con tres partidos de sanción al Barcelona. Y es que este no podrá actuar como local en el Monumental, ni tampoco dentro de la provincia. Yo le pregunto, y si esta persona hubiese causado varias muertes, ¿de qué estaríamos hablando? De un acto de violencia, de un acto criminal. Entonces yo creo que no tiene reparo. Si ellos tienen un comportamiento no adecuado dentro de un escenario deportivo, ellos tienen que saber acatar las disposiciones. Miren que ayer en la Federación hubo una reunión muy importante con el presidente Chiriboga y demás autoridades, donde se va a formalizar una ley, leyes para que la Asamblea pueda revisarlas, las pueda analizar, las pueda aplicarlas, las pueda ya tener en consideración para que entren a regir en nuestro país, porque a veces son muy blandendes las sanciones, muy suaves las sanciones que se pueden tener acá en nuestro país. Así que debe ser también eso conjuntamente con la Federación y obviamente la parte ya administrativa, como la de un Estado. Puñete en la azul oscura, puñete en la azul oscura. Lamentable, lamentable coincidente, bochonoso, entre vándalos malcriados. ¿Qué se debe hacer pues a lo mejor ahora con esta barra azul oscura? Es una situación que también conjuntamente con la policía, Barcelona, con todos los órganos o entidades que están en la investigación, se debe trabajar conjunto para de aquí determinar cómo va a ser la prohibición, porque Barcelona ha sido muy claro, Barcelona ha sido muy claro en que va a prohibir el ingreso a la azul oscura, pero pregunto, ¿cómo van a establecer el control? ¿Cómo voy a decir este no es de la azul oscura, este de acá sí es de la azul oscura, o van a otra localía y van a causar los mismos desmanes? Entonces debe trabajarse conjuntamente con todas las personas que están involucradas para que sí, así pueda decir, esta persona que causó desmanes en el partido Barcelona ante Macará, está rotundamente prohibido el ingreso para de aquí y demás, o sea, debe erradicar totalmente a todos estos desadaptados, los malos hinchas, repito, del Barcelona deportivo. Para Javier Ruiz, periodista deportivo, aquella sanción es un ejemplo, aunque es un castigo mínimo para el nivel de violencia con la que se actuó al interior de aquel estadio. Fue muy pequeña la sanción, por decirlo así, creo que Barcelona se sale un poco librado en esta sanción de tres fechas de prohibir jugarse en su estadio, las tres fechas del campeonato, y tendrá que buscar opciones en diferentes estadios de fuera de la ciudad, porque el reglamento lo estipula así. ¿Qué estadios iría este equipo a jugar? ¿No sería un estadio de primera clase? Bueno, no, precisamente son las opciones que va a abarajar la dirigencia del Barcelona, ellos van a buscar el mejor escenario posible para que pueda albergar al Barcelona Sporting Club. Se habla de Machala, pero recordemos que Machala juega a fuerza amarilla, y el reglamento también estipula que no hay, hay una prohibición de que mientras hay un equipo determinado que está jugando en la serie y utiliza este escenario, no puede jugar otro equipo. Entonces, estas cosas también se tienen que aclarar por parte de la federación, por parte de la dirigencia de Barcelona, y ahí determinar, sea Machala, sea Portobiejo, que ahora van a jugar el fin de semana, pero no por decisión de Barcelona, sino más bien por decisión del Delfín, que ya estaba programado ese partido. Pero son las opciones que se le puede presentar al equipo canario. La Policía Nacional estaría tras la pista de dos ciudadanos, aparte de Marlon, justamente estos dos jóvenes estarían en aquella escena donde sufrieron las agresiones al interior del Monumental. Este sería, pues, el barrio de Luis T. y Jorge Yé. Vamos a ver, a preguntar a la ciudadanía si es que conocen a estos caballeros, y a ver, pues, qué información recabamos. Como podemos ver, aquí la ciudadanía prefiere no dar tema alguno con respecto a la situación. Mientras tanto, fuimos al barrio de los otros dos ciudadanos denunciados por la familia de las víctimas, una de ellas, el más grave, asilado en el Hospital Guayaquil, donde su pronóstico era reservado. Sí, existe una denuncia presentada por el padre de la víctima, que nos hace conocer efectivamente que hay una persona identificada, en la cual, este, se han observado que ha sido la persona que le ha procedido a puñalarlo a su hijo. Este, hay un examen médico, el señor Chico, de acuerdo a lo que está aquí, se ha intervenido quirúrgicamente y se encuentra con ventilaciones y motorizadas no sobrecastreadas. De sondas, este, indicamos que se han hecho varias diligencias, entre las diligencias que estamos haciendo, este, plenamente la identificación de la persona sospechosa, y a proceder a lo que continúa dentro de la investigación. Lo han hecho público y que hay en las redes sociales, no se ve que a todos los policías, o sea, lo que ustedes han visto, personas, es para matar, o una, un pico de botella, o una botella, ¿verdad? Es para matar, pues, ¿ya? No es para decir, oye, tómate esta cola. No, señor. Y más que todo, que hubo con alevosía. Aunque en el barrio de los denunciados y buscados por la policía, nadie daba detalle o dirección con exactitud de los domicilios. Lo cierto era de que la opinión ciudadana era la misma, el de reprochar la actuación violenta dentro del mismo grupo de simpatizantes o hinchas. ¿Usted, por si acaso, conoce a Luis Domínguez o Jorge Eriquia Llerena? Yo no lo conozco. No. ¿En este barrio? No. Soy de la otra cuadra. ¿Usted sí conoce esta situación que se ha dado del Barcelona? Te conozco porque estaba de viaje. Así veo por lo que pasó un accidente, todo eso. Han entrado todas las clases de armas blancas. No entran a hacer, a hinchar a su estadio, o sea, a su equipo. Entran a hacer perjuicio. Y ellos no son hinchas, no que son delincuentes. ¿Por qué qué pasan? Lleando piedras, la gente se esconde porque le tienen miedo, dice. Se encierran mejor a la gente. Cierran las puertas, las tiendas, todo eso. Van rompiendo los vidrios de los carros, todo eso. Pues si es tentativa con agravantes, sería no menos de 24 años, pues, señor. Bueno, sí, señor, ya, la tentativa con las agravantes. Y como le decía yo, inclusive en los medios, ahí existe el asunto de la premeditación. Entonces hay premeditación, alevosía, más de dos personas, en un estadio, en un acto público. Entonces esas son las agravantes. Tarea para la policía, especialmente Dinasec, ¿verdad? Peritos, ¿verdad? De criminalística y fiscalía, bajo la conexión de fiscalía. Los malos hinchas, sobre todo, porque no es toda la hinchada de Barcelona, sino los malos hinchas se entiendan de que estos actos de violencia deben ser erradicados del país. Totalmente erradicados. Sea Barcelona, sea Miele, sea quien sea, el equipo que esté jugando deben ser totalmente erradicados. Y la hinchada, sobre todo, se meta en esa consciencia de que deben ser erradicados y que no se debe presentar estos desmanes, como sucedió el domingo en el Estadio Monumental. Muchos rumores se tejen en torno a este tema en redes sociales. Y es que se habla de una presunta conspiración en contra de los intereses del club. Pero esos son tan solo rumores que no tienen fundamentos, se decía. Más allá de lo que se habla en las redes sociales, porque usted siempre va a tener en consideración de que se va a hablar una cosa, otra cosa en las redes sociales, es el hecho. Vamos al hecho. El hecho fue que se cedió personas que ingresaron con cuchillos, con palos, con piedras, causaron desmanes en el Estadio Monumental. Entonces, ese es el hecho, el trasfondo de todo esto, y debe ser investigado e ir hasta las últimas consecuencias para que se dé con los culpables de esta desgracia. La barra brutal no es violenta. Hay algunos elementos que son violentos, ¿cierto? Elementos que se salen de toda consideración de lo normal. Y eso tiene que ser repudiado. La medida tomada por la dirigencia del Barcelona Sporting Club y su presidente, José Francisco Ceballos, me parece la más acercada. Prohibido el ingreso. Indefinidamente, hasta que se sepa quiénes son y que estén presos los responsables de los acontecimientos bochornosos y vergonzosos, ¿no es cierto? Mientras eso no ocurra, no puede entrar nadie como su locura. Y cuando ya pase eso, y pueda ingresar a cantar y aplaudir, que es la esencia de la barra, para eso fue creada, para alentar a Barcelona Sporting Club. No para que se peleen liderazgo y pelearse la plata que produce la barra, y vivir de la barra. Para encargarme por este millón. Más de 40 mil dólares se llevaron los pillos del gobierno zonal. Asaltaron esta tarde, en plena avenida Francisco Orellana. Les tendremos más detalles, lo último, con la versión de la publicidad. Ya volvemos. Usted ha sido mi mejor jefe. Le he tomado tanto cariño. ¿Me está declarando pingüí o qué? En el fútbol, unos te muestran las jugadas. Otros, los comentarios. Pero solo hay un programa que te muestra todo. Todos los goles del campeonato. Víganos hay un estilo de fútbol. 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 Deja, quita manchas. Deja, quita manchas. Remoción superior de manchas. Úsalo directamente en la lavadora. La democracia nos involucra a todos. Cada opinión cuenta. Este 19 de febrero, tu decisión está garantizada. Yo decido. Yo decido. Yo decido. Yo decido. Yo decido. Vamos. Yo decido. Ecuador. Elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Manchas de desodorante. Ahora la protección es real. Con Ibeamel Invisible for Black and White. Combate las manchas amarillas en la ropa blanca. Y las blancas en la ropa negra. Combate eficazmente las bacterias. Y las bacterias.